... ... ... ... ... ... ... 1, 2, 3 Bate esa mierda Rápido Plata de mierda Ven derecha Ven derecha Ven derecha Ven derecha Ven a la surra A la entrada Silencio Venga mas gente Mata Goya Mata Drexin Drexin Rápido Surra Es venchar Drexin Goya 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 No matas a nadie Salgan de aquí Mate No van a poder entrar No salgan de abajo Que es aquí Becole Como a la 4, tu César Ven derecha, ven derecha Ven derecha, que Gian ta mano a María Gian, ven derecha, ven derecha Gian, ta mano a María Gian, Gian, a la derecha full Rápido, como Gian a la 4, Gian ta mano a María o no Gian ta mano a María o no Pase, pase, pase Pase, pase Pase, pase Pase primero No, no ta maría Acá lo tenemos Ok, mata a este. ¿Quién tiene esa la 6? Ven a la izquierda, mata a Gazames. ¡Está Mano María! Gazames, 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 para Isao, para Isao, para Isao, para Isao. ¿Quién lo tiene en hielo o no? No, 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 no. ¿Quién lo tiene en hielo o no? Un, dos, tres, güey, quien lo tenga en hielo. Ok, ¿a quién tiene esa la 6? Mira, escucha, escucha, escucha. Aquí al norte, César, le asegure que ese está a Krimish. ¿Dónde está? Aquí en el atrezo cuando baja a pucha máquina. Está claro, se metió aquí pero le pegue Soul Fire. Ah, no, no se puede. Vámonos, vámonos al sur izquierdo. Vénganse al sur izquierdo. ¡Anima, ya o qué pedo, ya estoy llegando, güey! No, 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 escuche. Ahorita los masacramos. Aguanta. Salen todos, salen todos. Nos vamos a la verga todos a las 3. Un, dos, tres. Nos vamos a la verga, nos vamos a la verga. Rápido. Jera, está esta Mano María. Rápido, métanse, métanse, salgan. Salen todos, salen todos. Van a matar a Drexkin. Injusten a Drexkin a las 3. Un, dos, tres. Drexkin, 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 Drexkin. und Deadside ŒG le feu Drexkin Bryg de nel sur baisao, paaisao, dockao. sailing a Drexkin in. Asegur back, one, one, two, three, Dreskin, 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 Dreskin. Dreskin, 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 ese full, Dreskin ese full. Este full, ese full. ¡Guerra, Gera, Gera! ¡Guerra, Gera, 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 Gera! ¡GUYA! ¡Mátanos Norte,houmátanos Norte y matan todo el Gadro! ¡Druga, inten diseñándolo! ¡Mátanos Norte, PMátanos Norte! ¡Ven a su, retán! ¡ Нет, perlu 맞aron Norte! ¡Mátanos Necesitens autojuegos! ¡Mátanos Norte, MATA HSAT,руп bzelas! ¡Mátanos Norte,COFF! ¡Mátanos Norte a las 3! ¡Mátanos Norte! ¡Mátanos en Norte,mátanos Norte,Venos Norte! ¡¡Mata Crimins, Crimins, Lael 600! ¡Mata Crimins, mata Crimins, al norte! ¡Mata Crimins, mata Crimins, Crimins, Crimins a las 3! ¡Pasa, pase, pase! Después vamos a matar Goyo, Goyo a la derecha ¡Pues da Manamaría! Pasen todos a la derecha Pasa Crimins, 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 Crimins ¡Ven derecha, ven derecha! ¡Ven derecha Goyo, Goyo! ¡Goyo, Goyo, Goyo! ¡No esa aplasta de mierda! ¡Pue lo atas Goyo! ¡Vamos, vay, vamos! ¡Salen de aquí, salgan de aquí! Silencio, salgan para ver hielo Que Jensi lo tienen hielo, maten Salgan de aquí 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 Salgan para el sur Salgan para el sur Salgan de aquí, rápido Escuchen, ok, vamos a matar Al RP y nos vamos a la verga Que está Mano Amarilla, vengan al sur Ese nombre está Mano Amarilla Vengan pa el sur, vengan pa el sur Está Mano Amarilla, vengan pa el sur Carmely, Carmely, está Mano Amarilla Rápido antes que lo trapeen, vengan a la Karen A la escala del sur Vengan al sur, vengan al sur, rápido Todo el sur, todo el sur Todo el sur, rápido, todo el sur Al sur, al sur, bajando la escalera ¿Quién se quedó? ¿Lan no se quedó? Mece, mece, mece Va a ir para el sur, bro Mece, mece, bro Va a ir para el sur, bro, sur derecha Escuchen, escúchemos Cucarachénos, Cucarachén Salgan de aquí Salgan de aquí ¡Hey! Silencio. Cucarachén, cucarachén. Cada quien a un lado. Salgan para A, B. Salgan para toda mierda. Salgan para B, salgan para todos lados. Rápido. Cucarachén a todos lados. Todos, todos cucarachén. Todos como otra vez. Hicimos una masacre. ¿Es que el de Guayerno no varilla, pendejo? ¡No! Es los contras. Salgan. Silencio. Dejen disfrutar. Salgan de aquí. Son los contras. ¡Uf! ¡Qué masacre! ¡Qué rico! Me las vieron sin saliva. ¡Ah! ¡Qué masacre!